Senadora, su reacción frente al hecho de hoy de la nueva firma del acuerdo de paz. Supremamente complacida. Hoy esta nueva firma de los nuevos acuerdos que ha integrado tantos ajustes que ha reclamado el pueblo colombiano nos asegura que continuemos con el cese bilateral, que por fin no existan más muertes en nuestro país. Hoy es un púbilo, porque los fusiles van a continuar silenciados. Y ahora que continuamos ya con la ayuda de Dios, aplicar todos los acuerdos, pues conseguiremos que los recursos lleguen a tanta población que hoy los requiere, que dejemos de invertir recursos en la guerra y que inventamos para la prosperidad de todos los colombianos. Muy contenta. Vale, senadora. Gracias.